Oye, ¿qué pasa con esta serie? Vaya episodios, ¿no? Vamos ahora con el episodio número 28 de Zelda Tears of the Kingdom Un poco... un poco... un poco easy, ¿no? Oh... Oh, dice, oh... No sabes cómo te agradezco que hayas luchado con nosotras, Link En nombre de las Gerudo Te ruego que aceptes nuestro eterno agradecimiento Ahora que hemos destruido Las colmenas que rodeaban la Ciudadela Los Gipdo, ya no supondrán Una amenaza tan grave ¿Te has fijado que las colmenas que se convertían En montones de arena al destruirlas? Creo que eso supone... Creo que eso supone un indicio De la conexión entre el Gipdo y la arena ¿Habrá aparecido a causa de la tormenta? ¿O serán ellos quienes la causan? Y aún hay algo más que me inquieta Esa voz que escuchamos Sus palabras Me recordaron algo Link, me gustaría mostrarte una cosa Reúnete conmigo ante el mural situado En la parte posterior de las catacumbas Ojo, ¿eh? Ojo, tiene Link la primera cita, ¿eh? Cuidado Las catacumbas ¿Dónde está? Detrás, ¿no? Pero debajo, ¿no? Debajo, ¿no? Eso, catacumbas, abajo, ¿no? Fuera esto Es abajo, ¿no? En principio ¿O no? ¿Es abajo esto? Sí Aquí detrás, ¿no? A ver, a ver Baja un poco, a ver Ay ¿Venderán más flechas ahora? ¿Han repuesto las flechas un poco? Dime que sí Dime que han repuesto las flechas Por favor, ¿eh? No 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 hay flechas otra vez Ahí Faltan flechas Faltan flechas Faltan flechas ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa? Vengamos Ojo, ¿eh? El mural Hola A ver Dice Oh, aquí estás, Link ¿Sí? Fíjate en el mural A ver Se dice que lo pintaron Los antepasados De las Gerudo Ah Por aquel entonces Estas catacumbas También se utilizaban Como refugio Al igual que en la actualidad Quizás Nuestras antepasadas lejanas También se volvieron amenazadas Por alguna catástrofe Te leeré lo que dice Con el trono a tus espaldas Grandes pilares rojos Emergen al vasto mar Cuando la luz Atraviesa el triángulo La piedra del rayo Aparecerá Y el camino Se revelará Tú Que escuchas mi voz Acude a mí Esa misteriosa voz Que oímos Me ha hecho recordar A este mural Por eso quería verlo De cerca Los dibujos señalan Una ubicación Concreta Que se puede encontrar Al resolver El acertijo Que acabo de leerte Al menos Eso creo ¿Qué ha dicho? Te leeré lo que dice Con el trono A tus espaldas ¿Vale? Grandes pilares rojos Emergen Del vasto mar ¿Qué mar? Cuando la luz Atraviesa el triángulo De piedra Del rayo Aparecerá el camino Y el camino se revelará Cuando la luz Atraviesa el triángulo Y la piedra Del rayo No La piedra del rayo Aparecerá Y el camino se revelará Tú Que escuchas mi voz Acude a mí Es imposible investigar El desierto de Gerudo En plena tormenta de arena Ojalá fuésemos capaces De alcanzarnos En el aire Como los Orni El mar de arena El desierto Vale Vale Pues Yo creo Yo creo Con el trono en la espalda ¿No? Con el trono en las espaldas ¿No? Yo me he ido A tomar viento ¿No? El trono A las espaldas Ese es el trono ¿No? El trono En las espaldas Y el rayo De luz En el triángulo ¿No? Y no veo Ni un triángulo Amigos En el barro Es como los Ornis Volando ¿No? Un poco Vamos a ver eso Ve a las tres torres Y vas a ver El escetijo De los espejos Y las tres torres Están Las tres torres Están ¿En dónde? Porque no sé ¿Dónde están las tres torres? Dunas Ruinas Del oeste Ruinas Gerudo Del norte Las tres torres ¿Dónde están las tres torres? Chicos Me he parado un poco En la otra dirección Detrás del trono Ah Detrás del trono O sea Viendo para allá ¿No? Ah Ya las veo Ah Ya las veo Vale Ahí están las tres torres Muy bien Vámonos Pero hay tres pilares Juntos Vámonos 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 Estaban ahí ¿Las veis? Ahora ya no se ven Recto Vamos chicos A las tres torres Y luego a ver que pasa No lo entiendo mucho O sea Luego ya Hay que alzarse un poquito Elevarse Con alguna especie De ráfaga de aire Que debe haber por ahí ¿Sabes? Ya está Apártate compañero Apártate Todavía en medio Corre yenta Bueno Ahora no quiero Pelearme ¿Para qué? ¿Para qué pelearme? La flecha Se va Se va rápido La flecha Se va rápido Bueno Tres torres Tres pilares ¿Es esto? ¿O qué? Tiene pinta ¿No? Pinta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y hay una cosa rara Una bola Una Es una torre esto Es un ¿Cómo se parte esto? ¿Lo implosiono? ¿Qué pasa? Sube, sube A ver qué hay Eso es una torre ¿No? En principio Una de las torres ¿Hay más torres? ¿Eso no? ¿Eso es una torre? ¿O son las tres torres ya esto? ¿Qué hago aquí arriba? Esto que es un coloc Pues no Toma Aquí veo algo inscrito Que no sepa qué es ¿Eso qué es? ¿Cómo lo paro eso? Rompe el piso Vale, vamos para allá Vamos a salto Y pego ¿No? ¿Rompe? ¡Toma! Tu mayesca Y sigue la luz Sigue la luz Amigo Sigue la luz Clarísimo ¿No? Yo ya mando a caballo ¿Sabes? Sube, 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 sube Hacia la luz Sigo eso, ¿verdad, chicos? Pues venga Let's go Volando voy Hay que seguir siempre la luz Siempre, 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 siempre Siempre, siempre Y elevarse a tope Vámonos Tarejillos, ¿eh? Espero que haya más ráfagas a saco Entre medio ¿Cómo se ven las ráfagas desde arriba? No se ven las ráfagas desde arriba, ¿no? Se ven solamente desde abajo Ah, tiene frío Otra vez Calor, tiene calor Tiene calor Seto Se va a morir Se va a morir Se va a morir al final Mira, hay otra torre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amigo Ray, que estás a punto de palmar Ahí, eh Ponte un poco de madera por aquí Agárralo bien Tíralo de aquí, cabe el arma Venga Y duerme Hasta mañana, hasta la noche Venga Muy bien Oye, ¿qué fue lo que pasó con los de Twitch? Míralo, en mi canal hay un vídeo explicando sobre esto Busca RayBee con Twitch Y verás un vídeo en el cual explico Todo detalle que pasó con el Con Twitch y conmigo Pues un poco largo, ¿sabes? Mejor verlo en el vídeo Es cortito creo que el vídeo, es cortito, eh No hay mucho rollo, va directo a lo que pasó Y ya está Y ya está, y ya está, míralo, ahí vamos ¿A qué voy a partir También el suelo aquí o cómo va este Este espejo? Aquí no hay No sé, ahí veo una torre, alguna cosa que queda revueltas Tiene pinta Yo voy a subir aquí arriba Vale Y vemos A ver qué pasa Venga Ahí Ahí le das, ahí le das Ves para no te caigas Y ahí llegamos Y no sé Le daré vueltas a esto Pero no sé si Serviría de algo Tú dale vueltas, ¿qué pasa? Ah, baja Muy bien ¿Debo bajarlo? Porque no lo sé Ay, lo he activado Ojo Ojo el triangulito, eh Sigo la luz también, ¿no? Sigo, sigo, sigo Sigo más la luz Otra vez Arriba Vamos Rai, me voy a Barcelona A conocer a Shakira ¿Sí o no? ¿Eres pan o no de Shakira? No sé saberla, eh Porque creo que No sé si vive en Andorra, eh En vez de Barcelona No, no tengo ni idea Hay que ir ahí, ¿no? En principio ¿O qué? Sí, ¿no? Esto le pinta Venga, vamos para allá Vale, hop Seguimos la luz Y hago una ráfaga, por favor No estaría mal, eh Una ráfaga por aquí en medio Una ráfaga De aire Porfe Pues no, eh Pinta que no Pinta que nada Pero venga Sin prisas ¡Esa! María José Rai, me encanta Nuevo Zelda Pero construir vehículos Para poder moverme No se me da bien, dice Me encanta tu serie de Zelda Gracias Me ayuda mucho, gracias María José Vale un montón que te guste Ya, lo de construir A ver, construir vehículos Puedes obviarlo un poquito Si quieres O sea, al final hacer un Algún vehículo que sea útil Ya está, ¿no? Si hacer algo muy espectacular Ya es suficiente Pero bueno Pues un poco libre En cuanto a A Lo que Al camino de seguir, ¿no? Para llegar a los sitios No es siempre elegir Hacer una locura, ¿no? Para llegar a Ojo, eh Sandía, bien O sea, no hay que hacer un vehículo Muy loco Para llegar a ciertos sitios En lo que al final Hay que ingeniárselas De otras maneras Quizás, ¿no? Más fáciles Pero bueno Es lo guay del juego, ¿no? Que puedes hacer Las cosas muy distintas De lo que Deberían ser Es decir Haces juegas Y dices Mmm He logrado esto He pasado este sitio Pero creo que No se hacía así Pero es que es igual Creo que Ya piensan ellos Los que hicieron el juego Y no les importa, ¿no? Lo pasas diferente A lo que ellos tienen pensado Y ahí Ahí estamos Para arriba No sé si hay que subir aquí arriba Para alguna cosa Ese Vicente Regal Gracias por tu membresía Epicarda Gracias por tu apoyo Amigo mío Brauston Mamut Gracias, crack Bienvenido Ese Vicente ¿Dónde? Vicente ¿Dónde está esto? ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea, ¿eh? Hay que hacer algo aquí arriba Porque, claro Que ponga esta plataforma aquí arriba Es por algo No es una casualidad, digamos Hacer algo Segurísimo Te caíste A lo mejor hay algo aquí abajo, ¿eh? Cuidado A ver la panabela, sí A lo mejor A torre esta hay algo Alrededor O dentro Que disparan flechas Dispara, dispara flechas Así me Me viene bien No sé No tengo ni idea Aquí la rafa Que puede que vaya bien Es arriba Mira abajo del espejo Vale, voy Vale, vale Ah, hay otra para romper Vale, vale, vale Ah, no Hay algo arriba, ¿eh? No sé si Aquí algo Para empezar Ray El pedrusco Dale con el pedrusco Crack Let's go Saltamos Me lo cargué Lo siento, chicos ¿Sirve esto? Servirá Toma Ojo, ¿eh? Ojo Esto sirve para Elevar esto arriba, ¿no? En principio Y arriba tenemos algo más ¿Eh? Arriba He visto algo Hay que montar algo aquí Eeeh Efectivo Hay que reconstruir esto De aquí ¿Cómo? Pues con algo A ver, lo puedo hacer Con armas, ¿no? O sea Sé que no es así, ¿eh? ¿Ves? Es como os digo antes O sea Puedo hacer algunas cosas así Ingeniosas Entre comillas, ¿sabes? Que no son así Pero yo lo hago así Con una es suficiente Ray No falta todas Una ya está bien Es algo así Muevo esto Lo pego aquí, ¿sabes? O no, a lo mejor no sirve para nada Esto, ¿eh? ¿Ves? No sirve No lo atravieso No lo atravieso No lo atravieso Qué mal En serio lo atravieso, tío En serio lo atravieso Oh, qué mal, ¿eh? Yo todo motivado en plan Buah, esto es así ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? Cuidado, amigo ¿Sabes? Yo tan... Yo de listo Yo de listo Y no No lo eres, Ray No lo eres No es tan listo, Ray ¿No? Tío, dirías que sí, pero no Pero... Ah, aquí están los Barrotes Eh... Ay, por favor Caray, tío Ay, qué pesado, tío No puedo subir nada Porque está todo bloqueado Extrañamente ahí ¿Sabes? Se acaba la batería de esto Se acaba la batería He de juntarlos todos ¿Sabes? Para irme rápido Eso haré Juntar todo Para ir rápido Juntar Juntar Aunque sea cutre Da igual Todos juntos Se ha caído eso Ya lo sé Ya lo sé Venga para acá Ok Esto Lo puedo llegar a alcanzar Desde arriba ¿O no? A ver Vamos a ver No, perdón Voy a investigar Ok Emerge ¿Llego aquí o no llego aquí? Para el carro Dime que llego, por favor Ay, no llego Ay, no llego Hay que hacer algo que lo invento No pasa nada Rael inventos A ver A ver No Corre, corre, corre No sé para qué he hecho eso Pero bueno No sé No sé No te voy a dar para qué he hecho eso Quiero subir Ah, no Sí, ¿no? Ahora Corre Se acaba el tiempo Cuidado Ahora Hago así Lo barro todo Igual Me bajo Es igual Y hago Perdona Y es con el Se lo toco Ah, yo sé Subo otra vez Subo otra vez Amigos Y Ya lo tenemos Ok Ahora Vuelta esto Muy bien Y a montar El La cosa Yo creo que una es suficiente, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? ¿Para qué quiero más? Es que en verdad, ¿no? No sé si va así en este sentido o en otro Pero bueno Tú dale vuelta a ver qué hace esto Daba al revés, ¿eh? Creo que al revés No creo que haga falta montar todos los palos Aquí, pero yo qué sé Yo creo que al revés Se hace que Noto el ruido Noto un poco de ruido Ah, gira, gira Sí, sí, sí Se gira para allí Hay que ir Y llevar esto al espejo, ¿eh? Lo veis, ¿no? Un poquito más Un poquito más Ahí está Parado Ojo, el triángulo La trifuerza Y es ahí El punto que hemos de llegar Oh Oh Mira, 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 mira ¿Esto ya es la entrada? O no lo sé Vamos a verlo Vamos para allá Let's go Para, no lo desmontes ahora Me te ha gustado un montón ¿Dónde está esto? Aquí en medio, ¿no? O sea, al centro de esto, ¿eh, chicos? Ya se veía venir O sea, no hacía falta montar esto Pero bueno Vámonos Dicho esto Al punto marcado Ahí enfrente, ¿eh? Recto, ¿eh? No te desvies ni un pelo Ha sido fácil, ¿no? Estos puzzles así raros de los espejos Ha sido un poco fácil, fácil Fácil, fácil, ¿eh? Fácil, no, lo siguiente, Grex Ya llegamos Toma, San Díaz Era aquí Ahí lo vio Ahí lo vio Ahí lo vio El panel Oh, está Zelda ahí No Foto Foto ¿Se trae la vuelta? Link, dice Llega ahora Llega ahora mi compa Fíjate, Zelda está ahí ¿Qué hace Zelda? Oh, ya no está ¿Eh? ¿Se ha esfumado? Llevo una espada con una pedrusca ahí ¿Sabes? Queda fatal en la animación En la cinemática Voy a ponerme algo mejor, ¿no? O sea, voy a ponerme algo más cool Porque es algo feo siempre, chicos En las imágenes Voy a ponerme algo en el pecho bonito, ¿no? Ahí que sé Equipar ¿Queda bye este o no queda bye? No sé Algo con más defensa quizás, ¿no? Este, este Ah, un clásico El clásico Vamos con el clásico Muy bien Ah, sí, sí Ah, si la espada no queda muy bien, ¿eh? Voy a poner esta aquí Queda mejor ¿Dónde vas, colega? A ver Al ver que la luz de los pilares se activaba He venido corriendo Dice Ajá No pude No puede ser casualidad Que hayamos visto dos veces de espaldas A alguien idéntica a Zelda Pero me temo que eso tendrá que esperar Dice Dime Esta construcción ha aparecido Por el que has logrado Desolver el acertijo del mural ¿Verdad? Increíble Efectivo, Onder No, si no recuerdo mal El mural decía Que la piedra del rayo aparecerá Aparecerá Y el camino se revelará Quizás debería probar Usar mis rayos ¿Eh? Úsalo ¿Y qué le disparo a eso? No tengo arco Ahora me voy a hacer la mar Pongo un arco ray Toma Activado Uy, 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 uy Dios 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 Qué guapo, tío Qué guapo, eh Es el templo, eh Del trueno Tiene toda la pinta Ya está Aquí delante In your face In your face Poder de Riju Para encontrar los rayos Riju te seguirá Y cuando actives su poder Poder hacer que dirija su ataque Fulminante Donde le indiques Ande Ande, 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 ande Ese es el templo, eh Sí Sí Tiene toda la pinta Vamos Tiene toda la pinta Ahí muy bien, eh Una cosa que se me ha ido Se me ha ido el chat No sé por qué se me ha ido El chat es conectado ¿Por qué? A ver A ver si puedo leer Porque si no, no puedo leer, ¿sabes? Si puedo leer un poquito Un rato Ah Ahora sí Yo, tú Iré a buscar más flechas Pues sí Iré a buscar más flechas Porque me dicen Me decís que es necesario, ¿no? Flechas Así que haremos eso Voy a prepararme Para entrar en este templo Qué guapo, eh Queda guapo así, eh Es un plan Algo maya parece, ¿no? ¿No? Un poco así Un poco el rollo Eh Prepararé full equip de flechas Como decís vosotros Así que Esto lo haremos En el próximo directo ¿Vale? Un próximo directo Dedicado solamente A lo que viene a ser Al Templo del Trueno